Amor Tranquila, no te voy a molestar Mi suerte está bechada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vuelta por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré yo el gato Bajo la lluvia Y maullaré por ti Amor Lo sé, no digas nada De verdad Si ves alguna lágrima Perdón Yo sé que no has querido hacer llorar Un gato herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame a un café Y hazmelo amor Y hazmelo amor Si ya no vuelvo a verte Ojalá Que tengas suerte Ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y ya no seré tuyo Seré yo el gato Bajo la lluvia Y maullaré por ti Y maullaré por ti No te vas y yo me quedo aquí La vida es así Alpa mía porque me abandonaste así Sabiendo que eres todo pa' mí Tú te vas y yo me quedo aquí La vida es así Ay, mi suerte estaba echada Ya lo sé Me siento muy triste desde que se fue Tú te vas y yo me quedo aquí La vida es así Ay, si algún día nos vemos por ahí Quiero que sepa que sigo siendo de ti Tú te vas y yo me quedo aquí La vida es así Ay, ay Dice Sergio Yo te vas y yo me quedo aquí Tú te vas y yo me quedo aquí Y yo te vas y yo me quedo aquí Hey, yo sé que es que la vida es así De mala suerte es la mía Tú me arrastro, me quedo aquí La vida es así Me tienes loco de mente ¿Y qué dirá la gente de mí? Tú te vas, yo me quedo aquí La vida es así Por lo que te quiero, porque te adoro Tú eres todo mi tesoro Tú te vas, yo me quedo aquí La vida es así La vida es así La vida es así Yo te quiero, mamá La vida es así Y sin ti, que yo no puedo vivir La vida es así Ya que hay un corrente dando vueltas en tu mente La vida es así ¿Qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, qué mala fue usted la mía La vida es así Ay, 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 qué rico Mi familia, bienvenidos Saludos Saludos, qué rico Bienvenidos, chicos, gracias por su apoyo Espero que todo sea bien Por favor, me déjame saber cómo es el sonido Quiero saber todo Así que déjame saber Sonido, sonido, por favor, mi familia Así que acabamos de acelerar Para jugar para hoy Warshow Salsa Festival So enjoy, guys, next song Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el campeón mundial Dio su vida por llegar Y perder lo más querido En la masa otro mal Todo tiene su final Todo tiene su final Nada dura para siempre Tenemos que recordar Que no existe eternidad Como el lindo clavel Solo supo florecer Enseñarnos su belleza Y mal chico perecer Todo tiene su final Haz conciencia, ser humano Todo tiene su final Analiza y date cuenta Todo tiene su final Todo tiene su final Que hoy vivimos en presente Todo tiene su final Y el futuro mira Te trae sorpresa Todo tiene su final Porque te empeñas en criticar Todo tiene su final Si tú sabes que en la vida Todo tiene su final Todo tiene su final Nada dura para siempre Es la pura realidad Seguiré pa'lante, pa'lante, pa'lante Todo tiene sentido Con mi mente clara y en mí no hay más la cámara Digan lo que digan Todo tiene su final De la tierra uno se va Todo tiene su final En el libro de la vida escrito está Todo tiene su final A pie no pides a quien Todo tiene su final Y del cielo te bendecirán Todo tiene su final Punto final, todo se acabó Ay ay ay, qué rico, una familia bienvenida Bienvenido, bienvenido Gracias por su apoyo Mi nombre es Deniz Soy de Estambul, Turquía Estoy broadcasting Hoy mi nueva playa Para el revés El Sasa Festival Para todos los que conocen Estoy muy emocionada Quiero presentar la siguiente canción Espero que te guste Por favor, me gustaría saber ¿Cómo es el sonido? Todo Mi conexión con internet Espero que todo esté ok La siguiente canción De Colombia Enjoy Aquí en Colombia estoy Pensando solo en ti Y tu linda mujer No pensarás en mí Amor te pido que Nunca te olvides de Este negrito que Siempre has de recordar Te vas a olvidar ahora que tengo billetes Siempre has de recordar Tú me recordarás Tú me recordarás Linda mujer Siempre has de recordar Álale, 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 álale Yo te recordaré Siempre has de recordar A este negrito que Nunca te olvidarás Siempre has de recordar Oh, no, 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 linda mujer Siempre has de recordar Llegó lo bueno Tengo nevera y sale mi sol para esperar Me vas a olvidar Siempre has de recordar Siempre has de recordar Siempre has de recordar Este negrito que Siempre has de recordar Sé que con cariño nunca te olvidarás, siempre te recordar. Álale, 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 nunca te olvidaré. Siempre te recordar, siempre te recordar, siempre te recordar. En vez de recordar Oh no no no, bonita mujer, bonita mujer, bonita mujer En vez de recordar Siempre de recordar a ese negrito que nunca te olvidará En vez de recordar Nunca te olvidará, nunca te olvidará Nunca te olvidará Nunca te olvidará Ya no me importa tu vida Sigo buscando tu amor Seguiré hasta encontrar quien me quiera No quiero mujer, tu calor Tú me has quitado la dicha En mí ya no está tu mejor No me vengas con cara de honesta En tu alma no existe mi amor No, no vuelva más Otra encontraré No, no vuelva más Otra encontraré Eres una hechicera Eres una bandolera No, no vuelva más Otra encontraré Te lo digo yo ingrata Que otra yo encontraré No, no vuelva más Otra encontraré Otra encontraré Quiereme, quiereme mucho Que otra yo encontraré No, no vuelva más Otra encontraré Yo no te quiero un instante Sigue, sigue pa'lante No, no vuelva más No, no vuelva más Otra encontraré No, no vuelva más Otra encontraré No, 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 no Que otra yo encontraré No, no vuelva más Otra encontraré No me venga con un cuento Que tú no sirves para No, 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 no No, no vuelva más Otra encontraré 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 Otra encontraré Otra encontraré No, no vuelva más, otra encontraré Vete, vete de mi vena, que tú eres una guanquiera No, no vuelva más, otra encontraré Vete, vete, vete Vete, vete Vete, vete Vete, vete 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 que yo te quiera Dile que yo te quiera Dile que yo te adore Como te quiero, como te adoro Chinita linda de mis amores Dile que yo te quiera Dile que yo te adore Dile que yo te quiera Dile que yo te adore Dile que yo te adore Ay, 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 que rico, tremendo, tremendo melodía, de Perú, Los Mirlos, mi chinita, mi familia, bienvenidos, saludos, welcome everyone, so enjoy, next song, tremendo, tremendo, sea felicidad, de Puerto Rico presente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pienso, pienso en ti, no puedo dejar de pensar en ti, en ti. Cada vez que yo te veo y me miras sonriente pienso que toda mi alma a ti sola pertenece. Pienso, 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 pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti. Me paso el tiempo pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti mi amor Pienso, pienso en ti, pienso en ti Si voy pa' allá, cojo pa' acá, pensando en ti, pensando en ti, en ti Pienso, pienso en ti, pienso en ti Pienso, pienso en ti Pienso, pienso en ti, pienso en ti Como me duele la cabeza de pensar en ti, en ti Pienso, pienso en ti, pienso en ti Toda la noche yo pienso en ti, yo pienso en ti, yo pienso en ti, mamá Pienso, pienso en ti, pienso en ti Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Que con la hoja te ayudas y te juras sabiéndolo todo Hace tiempo que vengo cantando Sonando el tambor Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo cantando y sonando el tambor Hace tiempo que vengo sonando el tambor Hace tiempo que vengo sonando el tambor Escucha pues que traigo la salsa Escucha pues que traigo la sazón Hace tiempo que vengo sonando el tambor Es que la hoja, es que la hoja te da la fuerza Es que la hoja es el sabor Hace tiempo que vengo sonando el tambor Bravo Después no murmures que no hay Hace tiempo que vengo sonando el tambor Música Bueno, medio de verde, pidiendo para ti Con dulzura de cuero, rompenero, acuérdate Música Música Que vengo sonando el tambor Y sigo sonando el tambor Yo sé muy bien, que a ti te gusta mucho el vacilón Música Yo sé muy bien, que a ti te gusta mucho el vacilón Música Yo sé muy bien, que a ti te gusta mucho el vacilón Música Yo sé muy bien, que a ti te gusta mucho el vacilón Música Que a ti te gusta mucho el vacilón Música Que a ti te gusta mucho el vacilón Música Que a ti te gusta mucho el vacilón Música Música Que a ti te gusta mucho el vacilón Yo le canto a la hoja pidiendo para tu protección Que a ti te gusta mucho el vacilón Música Esto que de la pauta mamita, yo sé que te gusta Que a ti te gusta mucho el vacilón Y tú lo bailas, abrazas y a mí no me disfrutas Que a ti te gusta mucho el vacilón Música Música Y de la Venezuela Fantástico, a la que te gusta el vacilón Música Entonces la siguiente canción es de Colombia Me encanta esta versión Espero que te haya gustado la verdad Encontré Música 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 Esa mulata, qué sabor y qué satúa Esa mulata, qué rico baila la rumba Cuando ella siente que resuenan los tambores Todo su cuerpo se alborota y contemplaré Que el movimiento en su figura Como menea y a su cintura Esa mulata, qué rico baila la rumba Esa mulata, qué sabor y qué satúa Esa mulata, qué rico baila la rumba Esa mulata, qué rico baila la rumba Esa mulata, qué rico baila la rumba Que el movimiento es cintura, qué sabor y qué satúa Esa mulata, qué rico baila la rumba Ay, nenealo, nenealo, que tiene el azúcar bajo, afastito Esa mulata que rico baila la rumba Cuando ella llega a una fiesta, pone a los hombres loquitos Esa mulata que rico baila la rumba Soy un chico delicado, que nací para el amor Ese coche me ha estropeado, para el esquina señor Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Soy un chico delicado, que nací para el amor Ese coche me ha estropeado, para el esquina señor Ya me duele la cabeza, tengo estropeado un riñón Y si usted no para el coche, voy a perder un pulmón Cocheo, pare, pare, cocheo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Todos. Gracias. 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 Mucho. I love this song. It's a very nice song. I love piano section. So welcome my friend. Thank you be here. So let's do it. Tremendo artista Titor Rodriguez. Tremendo album. El Doctor. Tremendo artista Titor Rodriguez. A commandment. Alicia Hella. Shefford. Come with this song. Hey, give me my name. Go with Galaxia. You're going around. And I want to develop ariel. I love mentioning, you mentioned, Lord Hollywood. leaderesis man with Baby, Gracias. 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 Bássima de Italia. Gracias. Gracias. Año. 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 Destrozando el piano viene, aquí el trigueñón, cinturón, es más salsa que pescado, tiene mucha sabrosura, la agilidad de una avispa, tiene el trigueño en sus manos, trae un coco que arrebata que Lo gozaste al gusano Trae un coco muy moderno Que lo gozaste al gusano Ya tu verás Es más allá De pescado Y ella viene caliente Para la gente del ambiente Que lo baila sabrosiao Es más allá Que pescado Y un homenaje para el país Recordándolo siempre Con su lindo tumbao Es más allá Que pescado Trae mucha sabrosura Mucha cintura Ven a bailarlo de lao Es más allá Que pescado Ay, prueba mi, 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 mira Más allá Más allá que pescado Te digo yo Es más salsa Que pescado Y como dicen Como dicen Demente La salsa caliente Trae su tumbao Es más salsa Que pescado Que pescado Que pescado Dale sabor Oye, concierto en C menor Para ti, mulata Oye, concierto en C menor Alabao 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 Y oye Y oye este tumbao Ay, que rico La máxima de Italia presente I love this song My family Saludos Welcome everyone Alabao Oye lo bien Ay, que rico Es más Ay, ay, mamá Aprovecha ahora Aprovecha ahora Alabao 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 Ay, se acabó Ay, se acabó Ay, se acabó Guadiquita se murió De amor De amor De amor Guadiquita se murió De amor De amor De amor Guadiquita se murió En un cuarto bien oscuro Y por melas le pusieron Cuatro plátanos maduros Maniquita se murió de amor, de amor, de amor Maniquita se murió de amor, de amor, de amor Unos dicen que de frío, otros dicen que el calor Pedro Osorio y me dijo que ella se murió de amor, de amor Maniquita se murió de amor, de amor, de amor Maniquita se murió de amor, de amor, de amor Maniquita se murió de amor, de amor, de amor Maniquita se murió de amor, de amor, de amor Maniquita se murió de amor, de amor, de amor, de amor Y como ustedes, Alfredito de la Fe Maniquita se murió de amor, de amor, de amor, de amor, de amor Maniquita se murió de amor, de amor, de amor Maniquita se murió de amor, de amor, de amor Gracias por ver el video. 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 Gracias. Chévere. 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 Pasa la vida y en su pasar Va dejando huellas Hay que admitir, no es la realidad Nadie escapa de ella Cuántos tuvieron ratos de angustia Y hoy están viviendo mejor Cuántos tuvieron ratos felices Y hoy están sufriendo, es la vida Hay caja de sorpresa Hoy felicidad o mañana tristeza Tiene sus propias leyes Regidas por el tiempo Que las aplica al pasar Cuando se llegue el momento Que las aplica al pasar Cuando se llegue el momento Es la vida, caja de sorpresa Hoy felicidad o mañana tristeza Hay dos caminos a escoger Es lo que siempre ha brindado Si coges el equivocado Adiós y que te vaya bien Es navidad Porque la vida es caja de sorpresa Hay una caja de sorpresa Hoy felicidad o mañana tristeza La vida brinda alegría Y dolores por doquier Según te portes con ella Así te aplica la ley ¡Suscríbete al canal! 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 La vida es una tómbola de decisiones Cuando te encuentres sola, tiriste y agobiada Ponte a huirme y cantar Y mi música y tus penas voy a hacerte olvidar No le de a la vida mucha cabeza Porque la vida es... ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Mi familia bienvenido! Bienvenido, mi amigo Gracias por su apoyo Así que creo que el tiempo está terminado Así que quiero decir Gracias a todos Gracias por la invitación Para el Varshal Sasa Festival Quiero ir este año Como, voy a ir cada año Así que... Creo que todos Llenaron la danza Llenaron la danza Así que estamos en casa Así que es muy aburrido Como, casi tres meses Es muy grande Así que todo el festival canceló Así que... Muy, muy, muy malo Espero que todos estén seguros Así que la última canción Quiero dedicarse a Mothers Así que a Mothers Es para ustedes Así que bye bye Gracias por invitarme Mi nombre es Deniz Sevan De Estanbúl, Turquía ¡Chao, chao! Esta es mi habitación Mi habitación Mi habitación Mi habitación También estoy dormido Aquí Así que espero que el video También disfrutéis Así que disfrutéis Bye bye Esta canción es para Mothers Y para ustedes Adiós Contigo Mamacita, mamacita Viviría toda una vida Que tu boca fuera mía Y morderte noche y día Más quiero Olvidar esta locura Y apartarte y darte fuga Pues tú eres provocativa Puedo hacer una locura Contigo Mamacita, mamacita Ay, no quiero jamás contigo jugar Oye, estate quietecita Ay, súbretate esa lengua Y no muerdas mi orejita Mamacita, mamacita Que puedo hacer una locura En esta calle oscura No seas tan sinvergüencita No seas tan sinvergüencita Porque eres provocativa Lo que te traigo es Concierto de piano Por Jorge Milet Oye, mamacita Eso es para que lo goces Música Música Gracias por ver el video. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Mi familia. Bye bye. Mucho, mucho gracias. Good night, everyone. So, thank you for support. Bye bye. Thank you for tuning. Bye bye. Chao, chao. Thank you. So, let's finish it. Ok. Yay. Bye bye. 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 Bye bye.